Ahí le damos, eh, amigos, ¿cómo anda la banda? ¡Para Luis Fernando, mijo! Ya está todo planeado, mijo, ahí está la banda Mira, mijo, qué tranza, puro metiche, mira, puro metiche ¡Ay, no, de veras! ¡Qué tranza la banda, o qué! Vámonos de cotorreo, mira, una botellita para el señor Luis, mijo Un Don Peter, nomás le faltó la coca y los hielos, mijo ¡Qué va! Le mandamos saludos a todos, mijo Protégeme, señor, con tu espíritu Protégeme, señor, con tu espíritu ¿Dónde anda Luis Fernando, mijo? Vamos a buscar al señor Luis Fernando, mijo Ahorita le mandamos un abrazo, un beso a todos, un saludo Que no se me caiga la de Don Peter, porque me vendo, mijo, la neta Vamos a buscar a Luis Fernando Ahorita vengo, mijo, aguanten Irá la güera, pero si dónde andaba, mija ¡Saludos! ¿Dónde anda Don Luis? ¿Don Luis dónde está? Que le trajimos un regalo, mijo Don Luis, Don Luis, Don Luis, Don Luis ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mí bomba! Don Luis, Don Luis ¡Ra, ra, ra! Venimos aquí con la casimerita, mijo Que le vamos a regalar, mira nomás qué bonita La señora hermosa, preciosa La mamá de la casimerita El hijo, ¿quién es el hijo de Don Luis? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O qué? Usted es la hija de Don Luis, ahí está Sorpresa porque es cumpleaños, ¿qué onda, mija? Buenas noches ¡Don Luis, ¿dónde está? ¡Salga, Don Luis, de su casa Que le trajimos un regalo, mijo! ¡Don Luis, ¿dónde está? ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡A la mío! ¡A la bau! ¡A la bim bomba! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Ra, ra, ra! ¡Ira, hasta trajeron los muñecos ventílucos y todo! ¡Qué va, mijo! ¡Don Luis, ¿dónde está? ¡Mira, mijo! ¡Qué, hasta que ve uno que no trae permiso provisional! ¡¿Dónde anda Don Luis, mijo? ¿Qué onda, mijo? ¡Saludos a la banda! ¡Ese morrillo! ¡Este le gana, mijo! ¡Lávese la coliflor! ¡¿Dónde anda Don Luis? ¡Don Luis, ¿dónde está, hombre? ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡A la bau! ¡A la bim bomba! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Ra, ra, ra! ¡Ah, mira, mija, le hubiera regalado otro cuarto de pollo, mira! ¡Ay, tiene como tres, mija! ¡Le hubiera traído otro cuartito de pollo, ¿verdad, Doñaña? ¡Ya ni la hace! ¡Ay, Don Luis! ¡Andamos bien contentos porque le trajimos su regalo! ¿Y qué cree que le trajimos, mijo? ¡Un Don Peter, papá! ¡Es su cumpleaños, mi don! ¡Vamos a rezarle un rosario! ¡Protégeme, Señor, con tu espíritu! ¡Oye, es cumpleaños, Don Luis! ¡Venga, Don Luis! ¡A mí también me da pena a usted, pero pues me la tengo que aguantar, mi modo! ¡Sí, pues sí! ¡Véngase, Don Luis! ¡Hoy es cumpleaños de Don Luis! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Eh, Don Luis! ¡Le vamos a cantar sus mañanitas, hermoso! ¡Agarre su Don Peter, guapo! ¡Mira nomás lo que le regalaron, papá! ¡Ay! ¡Una coquita y ya se hizo macizo! ¡Ja, ja, ja! Luego, luego se ve que sí le gusta el Don Peter. ¡Está pisando el suelo ahí, mi güeya! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy es el cumpleaños de Don Luis! ¡Hira el Señor, hasta se quiere mucho que se abraza solo! ¡Híralo, ahí está, híralo! ¡Usted es el que se está buscando, amigo! ¡Híralo, ahí está! ¡Hoy vamos a cantarle sus mañanitas a Don Luis! ¡Una, dos y tres! ¡Estas son las mañanitas que cantamos para Don Luis! ¡Hoy va a hacer su cumpleaños! ¡Se las cantamos aquí! ¡Shop, shop, shop! ¡Despierte, Don Luis, despierte! ¡No sabe qué hacer! ¡Hira que ya amaneció! ¡Nunca le habían regalado nada, mijo! ¡Hasta los pajaritos los tenemos encerrados, mijo! ¡Ja, ja, ja! ¡A la mío! ¡A la lao! ¡A la bing, bomba! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡No, don Luis! ¡Que llegues a los cien años, que llegues a los cien años, que llegues a los cien años! ¡Con pelos y dientes también! ¡Saludas a Don Luis! ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la esposa de Don Luis? ¿Dónde está? ¡Que le toca sobre, le toca sobre! ¡Eh, a Don Luis, que va! Bueno, señora, por favor, venga, señora, abrace a su marido como si lo quisiera, por favor. ¡No, no quiero! ¡Ah! ¡Divorcio! 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 ¡Ay, hijo, no me pises, que es gordo, te digo! ¡Ay, me piso el callo! ¡Ahí va! Señora, abrace a su marido. En este momento les tenemos a ustedes, les queremos hacer una petición. La señora me dijo que ya no puede con la bendición, entonces dice que se las va a regalar. ¡No, no es cierto! ¡Este es algo muy bonito! Hijo, ¿me das chanza, por favor? Porque va a pasar la señora hasta por allá, guapísimo. Ahorita lo hacemos. El día de hoy vamos a pedirles a ustedes algo diferente. Y quiero que la reciban con un fuerte aplauso. Y quiero que lean fuerte qué dice en la casimerita. ¿Qué dice? ¡Fuerte! ¿Qué dice? ¡Una, dos, tres! ¡Fuerte! ¡Una, dos, tres! Ustedes están de metiches. ¡Léalo, mijo! ¡Una, dos, tres! ¿Quieren ser mis padrinos? ¿Quieren ser mis padrinos? ¡Sí! ¡El aplauso! ¡A la vidrio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Ra, ra, ra! ¡Pero ser padrinos no indica que ya se la vamos a regalar, doña Este, también! ¡Ay, qué bonito! ¡Híralo, puro morrillo, metiche, mijo! ¡Qué va! ¡Sí, mijo! ¡Ay, cuéle de veras de... ¡Ah! ¡A la otra te bañas, mi juez, por favor! ¡Sí, mijo! ¡Sí, mijo! ¡Este, huele a puro pollo, señora! ¡Yo pensé que se le había salido de la jaula el morrillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, es que es cierto! ¡No, no, 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 no! ¡Estás pisando el suelo otra vez de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aíralo, mijo! Este morrillo está más enjollado que qué cosa, que el de Grupo Fir, mira! ¡Vaya, pues, tómame una foto, agarre, por favor, a la casimerita, señora! ¡Ajá! Y nos toman una foto todos juntos. Don Peter, que nunca le habían regalado nada, mijo, ahí está, áíralo. ¡Ah, no, don Luis! ¿Cuál don Peter, verdad? ¡Ajá! Niños, háganse para allá, por favor, guapos, porque van a tomar una foto. Guapos, háganse para allá, por favor, hermosos, porque van a tomar una foto con todos. Véngase, señor. ¡Iralo, señor, qué guapo se ve hoy, mijo! ¡Nomás para pedir que sea padrino! ¡Iralo! Sí, hijo, gracias, ya te escuchamos. Gracias, feliz Navidad. ¿De quién es ese morrillo, señora? ¿De qué es ese? Aquel, aquel, aquel. Ah, pues ya, mijo, ya váyase para la casa, mijo, por favor. ¡Órale! ¿Cómo cae, gordo? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está el don Luis, que está bien emocionado. La bendición, que va a ser la, la, la ahijada, mijo. Aquel morro cachetón, que está bien bonito, véanlo. Sus cachetes bien hermosos. La hija más preciosa del mundo, que está bien agradecida con sus papis. Saludos a todos. La señora que está ya grabando, que la verdad no la grabo, porque luego le entra un virus a mi teléfono, mijo. ¡Ja, ja, ja! No se crea, está bien bonita. ¡Ja, ja, ja, ja! Y de que se abraza solo, se quiere mucho, y de que otra vez, ahí está, saludos a todos. El día de hoy, vamos a darle un fuerte aplauso a don Luis. ¡A la mío! ¡A la lao! ¡A la mi mamá! ¡Don Luis! ¡Don Luis! ¡Ra, ra, ra! ¡Que va, don Luis! ¡Felicidades! 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 Señoras y señores, les avisamos que hoy es Día del Hombre, y a don Luis le va a tocar sobre. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy es Día del Hombre, y ni nos hicieron lonche, mijo. ¡Ja, ja, ja! ¿Están todo el año, verdad? Todo el año es el Día del Hombre, ¿verdad, mijo? ¡Ja, ja, ja! Señor don Luis, fácil, bonito, mijo. Está bien hermoso. Y felicidades por su nueva hijada, que la verdad está bien bonita. Era nomás, hasta parece que la compraron ahí en el pasaje Ortega, mijo. Está bien guapo, don Luis. Gracias por invitarme. Gracias, más bien, gracias por recibirme. ¡Feliz cumpleaños! Está bien bonito. Y créanme que toda su familia lo quiere y lo adora mucho, y por eso le dan este tipo de detalles. Gracias. Sí, se lo merece. Señora, a usted más, pero pues hoy no es su cumpleaños, ¿ok? Pero hoy no es su cumpleaños, que le regalen algo, y también a usted la quieren mucho, y vea lo que tiene aquí por eso, ¿sale? ¡Nos vemos! ¡Alabío! 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 ¡La casimerita! ¡La certuda! ¡Ra, ra, ra! Sí, mijo, pues le van a heredar los cuartos de pollo, mijo. ¡Ah, pues cómo no, mijo! ¡Saludos a toda la banda! ¡Cámara, mijo! ¡Gracias, señora! ¡Ay, ya la grabé! ¡Ya le va a entrar virus! ¡Chiva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Saludos a todos, mijo! ¡Saludos! ¡Cámara de Rilviejo! ¡Cámara!